Escuchas acordeón? Escuchas acordeón? Me gustan yo, hoy el tiempo me gustan yo Esta muy bien tan bonita Hoy el tiempo me gustan yo No me puse, no me puse, no me puse, no me puse. No me puse, no me puse, no me puse. No me puse, no me puse, no me puse. ¡Soy el corazón! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ay, señor Floreo! ¡Soy el niño! ¡Vamos a ver, señor Floreo! ¡Vamos a ver el sonido que lo entiendo! ... ... ¡Vamos a ver... ... ¿Qué tú más cambian los veglos, me par 죄p así, me ahorita por los viewings? ¿Qué tú más cambian los veglos, meợ en los vueings? Cali Cali No aproveche Por acá Esa es la lucha más bonita. Ahí está para el Cañito de la Casa Blanca. La señora de Sanz, Cañito. El cambio de reposo en el campo. ¿Cómo dice? Ahí está para María. María Zúñiga. La gente apoyando los bailes. La organización de la guerra. Esto ya se convierte a hacer. Está luna a la guarda de Botella. La cuba más bonita. Aquí la persona. Mira ese capítulo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Mi mieszkaña está venido. ¡Vámonos! ¡Sombroso! ¡Vamos a caer en Colombia! ¡En Colombia! ¡Vanda Prozosa! ¡Vanda Prozosa! Ya no entendés el nombre de campeona, de todos sabemos que la campeona del Sur. Por eso nos seguiremos hasta que la campeona se termine. Porque el campeón lo dice todo. ¡Vanda Prozosa! ¡Viva Prozosa! ¡Vixòura! ¡Viva Prozosa! ¡V PROSA! Venta Prozosa! ¡Viva Prozosa! ¡Viva Prozosa! ¡¿Viva Prozosa Rejunza! ¡Viva Prozilos! ¡Viva Prozosa! Estos chicos, los de Sapele, Chico, Moabre, Salvatos Copos, sí señor. Sombroso, este para el quimio, los mejores poños, con la madrugada del romero rubio. Sombroso, este para el quimio, los mejores poños, con la madrugada del romero rubio. Sombroso, este para el quimio, los mejores poños, con la madrugada del romero rubio, con la madrugada del romero rubio, con la madrugada del romero rubio, con la madrugada del romero rubio. Sombroso, este para el quimio, los mejores poños, con la madrugada del romero rubio, con la madrugada del romero rubio, con la madrugada del romero rubio, con la madrugada del romero rubio. Sombroso, este para el quimio, los mejores poños, con la madrugada del romero rubio. ¡Apoder!